¡Sócrates, el guitarrista! Hoy día un nuevo video. En el video de hoy les voy a mostrar un unboxing del correo que me llegó, como pueden haberse dado cuenta ya. Hoy día es un día muy especial, así es que veamos qué es lo que tiene la caja. Veamos qué tiene esta cajita. La vamos a abrir que ya estaba abierta. Ya la había abierto. Y ¡tadá! No puedo creerlo. ¿Qué es lo que yo creo que es? ¡No! Es imposible. ¡No! Me llegó mi... ¿Cómo se llama esto? Cuadro, galardón, premio Sócrates por los mil suscriptores. ¡Excelente! ¡Hola, Socráticos! ¿Cómo están todos ustedes? ¡Qué bueno que estén aquí! Y lo prometido es deuda. Hoy día estamos celebrando algo súper importante para el canal, que son los mil suscriptores. ¡Tadá! Ahí tengo mi galardón de cartón, pirim, 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 poropopón, para celebrar. Y yo les prometí en varios videos, les dije que cuando llegáramos a los cien mil suscriptores, yo les iba a mostrar todas mis guitarras. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Les voy a mostrar todas mis guitarras. Entonces, ya vamos con la primera. Ok, esta es la primera guitarra que me regalaron mis padres. Tiene un valor sentimental muy especial. Esta guitarra es una guitarra tipo española, de concierto, marca Mezco, fabricación chilena, de acá, de nuestro país. Y tiene un valor súper especial porque fue mi primera guitarra. Yo ya sabía tocar guitarra cuando a mí me regalaron esta guitarra. Fue en el año 1996 y ya yo tenía algunos años tocando guitarra. Pero tenía la guitarra que era de una tía madrina, que es mi tía Patty de Santa Juana, que le puedo enviar un saludo desde aquí, que gracias a ella fue de alguna forma la que me empujó a tocar la guitarra y a dedicarme más a esto. Y claro, ella me prestó su guitarra que tenía en el campo y yo la tuve harto tiempo, como un año o algo así. Y después ella me la pidió porque necesitaba ocuparla. Entonces, ahí cuando me la pidió, mis papás pasaron, pasó un tiempo y me regalaron esta guitarra. Yo la fui a escoger, fui yo mismo a verla, digamos, la fui a escoger. Hay una historia cuando fui a probarla, la probé en dos grandes tiendas que había aquí en la zona y resulta que me ofrecieron otra guitarra que era una guitarra mexicana. Lo siento, amigos mexicanos. Pero la verdad es que no me gustó mucho porque no me gustó el diapasón de la guitarra. Era un poco áspero y no estaba banizado y era un poco incómodo. Pero al final decidí llevarme esta, la Mezco Made in Chile. Buenísima guitarra, año 1996. Mi primera, primerísima guitarra. Mi segunda guitarra es esta, que es un modelo Stratocaster, digamos, al peo. Es una Epi, Epi Stratocaster. Epi fue una marca que es una división de la marca Epiphone que salió por ahí por los años, a fines de los 90. Esta guitarra me la regalaron en el año 97. Y me la regalaron mis padres también. Tiene un valor sentimental súper, súper, súper grande. Ya, es una guitarra súper de baja gama, sí, hecha en Indonesia. Y a pesar de ser una guitarra de baja gama, digamos, yo le saqué el jugo a esta guitarra durante siete años. Le di duro, duro a esta guitarra. Y buena guitarra, una de las cosas malas que tiene son los clavijeros, que tú la miráis y se desafina. Se desafina un montón. Pero a pesar de eso, el mástil es un mástil súper cómodo. En general, la guitarra es cómoda. Es una guitarra súper pesada. Está hecha de madera, de un aglomerado de varias láminas de madera. Cuando la desarmé me di cuenta de eso. Y me ha acompañado, bueno, varios años esta guitarra. Cuando me compré la segunda guitarra pensé en vender esta. Pero después yo dije, no puedo venderla. Es una guitarra súper importante para mí. Todavía la toco. Esta guitarra está afinada en mí. Una de las pocas guitarras que tengo afinada en ese tono. Así es que muy buena guitarra. Año 1997. Epi Stratocaster. Eso. Mi tercera guitarra es esta. Ivane SRG 350 DX. Esta guitarra, bueno, todas mis guitarras tienen una historia y tienen un valor sentimental para mí. Y son importantes para mí en mi vida. Yo esta guitarra la compré el año, si mal no recuerdo, el 2004. Y es la primera guitarra que compré, digamos, con mi sueldo. Con mi esfuerzo trabajando me compré esta guitarra. Y una de las cosas que yo quería cuando me cambié de guitarra, me cambié desde la Stratocaster, desde la Epi que les mostré anteriormente, a esta. Yo quería tener handbockers. Entonces necesitaba una guitarra con handbockers. Y quería algo que no se desafinara. Y tenía un amigo que es Fabián, que le mando un fuerte abrazo. Él tenía una guitarra como esta, parecida, una RG también. Y me recomendó esa. Nosotros éramos amigos, tocábamos siempre juntos y todo. Y me acompañó a ver esta guitarra también. Me la recomendaba por la micro afinación, digamos. El puente flotante, la micro afinación y los lockers que trae aquí. Entonces se desafina súper poco esta guitarra. A menos que le deis duro a la palanca. Cuando le deis duro a esta palanca, se desafina un poco. Pero en general tiene una afinación súper estable. Es una guitarra relativamente liviana. Es basswood, palo rosa, el diapasón y el mástil obviamente que es de arce. Y eso, es la Ivane RG350DX. Ah, yo le hice una modificación. Le puse un kill switch, que no lo trae originalmente. Y le puse estas cápsulas que son Dimarcio Thompson en el puente. Y una Puff Pro en el cuello. Que hizo cambiar totalmente el sonido de la guitarra. Cambió un montón el sonido de la guitarra cuando cambié las cápsulas. Sobre todo a volúmenes altos, tocando en vivo. Cuarta guitarra. Guitarra número 4. Esta es ya una Fender Stratocaster, modelo Highway 1. La compré el año 2008. La historia de esta guitarra es que yo estaba tocando harto, digamos, la Ivanez. Y tocaba mucho con esa. Varios años estuve tocando con la Ivanez RG que les mostré anteriormente. Entonces un día se me ocurrió volver a tocar con mi antigua EPI Stratocaster. Y me gustó mucho el cambio que había entre el sonido de las cápsulas, de la single coil y la handbucker. Suena muy distinto. El timbre de la guitarra suena muy distinto. Entonces dije, ¿y qué pasa si me compro una Stratocaster, pero de verdad? Una Fender Stratocaster. Entonces fui a Santiago. En esa oportunidad mi amigo Marcos Varela. Un saludo desde aquí, Marcos. Me ayudó a buscarla. Fuimos juntos. Y resulta que, bueno, escogí esta. Fui a un par de tiendas, creo. En una no me quisieron atender porque la guitarra estaba muy arriba. Ya filo. Después fui a otra. El vendedor no quería dejar que la probara. Etcétera, etcétera. Son bien cuáticos en realidad. Bueno, la cosa es que probé esta. El vendedor no me hizo ni un problema. Toma, pruébala y todo. Esta es una guitarra Highway 1. Que salieron en esos años, más o menos a fines de los 2000. Y tiene el cuerpo, no tengo idea. No me acuerdo qué. Pero es súper liviana. Es más liviana que Levanes. El mástil y el diapasón son enteros de arce. Y bueno, se nota mucho la diferencia en sonido con la otra guitarra. Ah, es una guitarra, digamos, americana. Ya, es una Highway 1, Fender Highway 1, Stratocaster americana. Pero es de las americanas de la gama más, más, más baja. Esta vendría a ser ya la quinta guitarra. Que en realidad no es una guitarra. Es un bajo. Pero los gringos le llaman bass guitar. Así que es una guitarra baja. Esta la compré por ahí por el año 2009. Puede haber sido 2009, 2010. Ya no me acuerdo bien ahí las fechas. Ya perdí la cuenta de las fechas. Sí. Puede haber sido 2009, 2010, por ahí. Y la compré, o sea, lo compré porque es un bajo. Lo compré en realidad porque estaba grabando un disco y necesitaba un bajo para tener el tiempo disponible. Todo el tiempo disponible para dedicarme a los bajos de ese disco. El disco Freak Show lo grabé con este bajo. Los otros discos y todas mis otras grabaciones. Bueno, en realidad todas mis grabaciones están hechas con este bajo. Es un bajo súper cómodo. Ivanes. O sea, no es Ivanes. Se llama Song Gear. Que es otra marca, pero hecha por Ivanes. Es un bajo coreano. El mástil de una pieza. Es súper cómodo. Este mástil es súper cómodo. Oh, se me enrobo el pelo. Es un mástil para guitarristas. Es un mástil especial para guitarristas. Tiene dos cápsulas. Hay un montón de tonos medios, agudos. Y el volumen de la cápsula de acá. Y el volumen de la cápsula del puente. Puente y al medio. 24 trastes. Excelente bajo. No sé los materiales de la madera en realidad. Ahí no tengo idea. Es súper liviano para ser un bajo y para ser tan grande. Y eso es con cápsulas activas. Y este fue, es mi primer bajo y sería como mi quinta guitarra o quinto instrumento. El Sound Gear. Sexta guitarra. Esta es una guitarra, entre comillas, Signature, que yo mandé a hacer. Ahí le puse mi nombre, etc. y el modelo. Entre comillas, Signature. La mandé a hacer a un luthier en Quilpue, en Quilpue, que es Daniel Hart. Le mando un saludo aquí y gracias por esta excelente guitarra. Y bueno, la mandé a hacer con mis especificaciones. Miren, no me pregunten las especificaciones de las cápsulas. Lo único que me acuerdo, le pedí, son cápsulas Seymour Duncan. Estas son las típicas de Stratocaster. Las dos, la del cuello y la del medio. Esta es una tamaño single coil, pero en realidad es una handbucker. Y suena como una handbucker. No tiene ninguna configuración especial. El cambio de switch es igual que cualquier guitarra. Trae su tono, su volumen. Ah, y un kill switch. El clavijero invertido. A mí siempre, todas mis guitarras tienen el clavijero acá arriba. Pero a mí me gustan las guitarras con el clavijero abajo. ¿Por qué? Porque tú estás tocando y podís afinar mientras estáis tocando. En cambio, cuando tienen los clavijeros arriba, tú tienes que hacer esto en la mano. Tienes que moverlo hacia arriba. Es una tontera en realidad porque es moverlo un poco hacia arriba. Pero es más cómodo hacer esto que hacer esto. En fin. Yo le di las medidas. Le di todo. Le di todo es una guitarra de una sola pieza. Digamos, el cuello. Es neck through, que se llama. De una sola pieza. Es de... Ah, lo particular que tiene es que el cuerpo es de... ¿Cómo que se llama? Caoba. Es caoba. Es un poco pesadito. Pero no tanto. Es liviano para ser caoba en realidad. El cuello es de, obviamente, arce y el diapasón de arce. Prefiero la guitarra con diapasón de arce por una cuestión más que nada estética. Entonces, esta es mi guitarra. Entonces, esta es mi guitarra. Made in Indonesia. Hecha en Indonesia. No me pregunten los materiales, nada. Es una Fender electroacústica. Trae estas cápsulas Fishman. Y, bueno, a ver cómo la... Compré esta guitarra. Un día iba por el centro y estaba en el edificio Caracol. Los que viven en Concepción pueden saber cuál... De qué edificio estoy hablando. Y había una tienda abajo, que no es la tienda que ustedes creen, de la olla. Es otra tienda que había y traían súper buenos instrumentos. Habían unos cabros jóvenes ahí que atendían y eran súper buena onda. Y traían súper buenos instrumentos. Musicman y guitarras Musicman y otras cosas súper interesantes. Lástima que terminó ese negocio. Pero pasé un día por ahí. Yo andaba paseando. Y vi la guitarra, la encontré buena, la encontré bonita y quise probarla. La probé un rato y dije, hasta toda raja me la llevo. Con estuche, con todo. Venía con estuche y toda la cosa. Así es que es una buena guitarra, bonita guitarra. La parte, digamos, de electroacústica a mí no me interesa mucho. Me interesaba más tener una guitarra con cuerdas metálicas y con el espacio aquí corrido, el 12, y con este sacado. Entonces esto no es igual que una guitarra acústica española. Es totalmente diferente. Es un instrumento totalmente distinto. Y me sirve para tocar blues y para tocar algunas cosas y canturrear un poco. Eso es lo que hago con esta guitarra. La séptima guitarra, Fender. Ok, esta vendría a ser la octava guitarra que tengo. Y es una Iván, es RG también. Déjame ver el modelo. RG IR20BFE. Oh, lo voy a dejar. Yo creo por ahí los modelos los voy a poner abajo. Los nombrecitos que se le ocurren. Bueno, esta guitarra, ¿qué historia tiene? Me la compré en una tienda, una tienda súper grande de música aquí en Concepción. Y me acuerdo que fui a probarla. Quería una guitarra con handbockers. Quería otra guitarra con handbockers aparte de la otra Iván. Entonces fui a probarla, la probé, pero estaba entre dos guitarras. Había otra que era parecida. Esta tenía un color más claro. Pero la tenían en Santiago. Entonces le dije al vendedor, mira, voy a probar esta. Ya me gustó y todo. Le dije, sí, está buena y todo. Pero voy a ir a Santiago y tengo que probar otra guitarra ya. Fui a Santiago, probé la otra y no me gustó mucho. O sea, me gustó más esta. Así que cuando volví a Concepción, le dije, volví por la guitarra. Es una muy buena guitarra. Es del cuerpo de caoba. Es súper liviana, súper, pero muy liviana. Yo creo que esta es la guitarra, una de las más livianas que tengo. O si no, la más liviana que tengo. Bueno, los mástiles, obviamente que los mástiles cómodos de Iván. Tiene ahí un... Aquí no me acuerdo qué material es esa huincha que trae. El cuello, el mástiles de arce, obviamente. Y el diabasón de palo rosa. No trae lace en ninguna parte, pero trae los puntitos acá arriba. Tiene un kill switch también. Esta venía con un kill switch. Tiene switch de tres posiciones. Unas cápsulas MG que no recuerdo los modelos. Quizás los ponga por ahí. Y son cápsulas activas. Bien, esta es la novena guitarra que tengo. Y la compré el año 2018, creo. Chuta, no me acuerdo bien. Sí, creo que fue el 2018. A fines del 2018. Es una guitarra que yo no les recomiendo que compren la guitarra así. Esta es una de las pocas guitarras que yo compré a ciegas. Me metí en la página web. Me gusta esa. La estuve viendo un montón de tiempo. Y después me decidí y la compré. ¿Por qué? Esta guitarra es una guitarra Stratocaster americana. ¿Cómo que se llama el modelo? American Elite. American Elite. Están discontinuadas en este momento. Se subieron. Ahora las American Elite son las Ultra. American Ultra, algo así se llaman. Pero resulta que yo quería tener una Fender Stratocaster. Pero que fuera como de lujo. Que tuviera todas las cosas. Esto es espectacular. Bueno, ni tanto. Pero es una de las más top. Entre comillas. Pero resulta que después cuando llegué a la casa. Y la probé. Y la comparé con mi guitarrita Highway One. Que es la americana pero de gama más baja. No le encontré tanta diferencia. Como la diferencia de precio que tiene. Tiene una diferencia de precio muy grande. Pero la diferencia en cuanto a calidad y sonido no es tan grande. Tiene cosas especiales como estos Locking Tuners. Locking Tuners creo que se llaman. Que son para bloquear la cuerda cuando uno la pone. Es súper cómodo porque uno pone la cuerda. La bloquea y la corta. Es súper fácil poner una cuerda con esta guitarra. Súper fácil. También mantienen la estabilidad de la afinación. Sí es cierto. Pero no como yo creía. Yo pensaba que mantenían la afinación mejor. Que realmente quedaba bloqueado. Bueno, queda totalmente bloqueado. Tú mueves los clavijeros y se mueven más lento. Pero mantienen la estabilidad de la afinación bien. Tiene el S1 Switch. Que es para tener el circuito en paralelo o en serie. Trae las cápsulas Noiseless. No me acuerdo de qué generación son. Y eso es más o menos. Fender Stratocaster American Elite. Y finalmente mi última guitarra. Que la compré el año pasado. 2021. Sí. También la compré a ciegas. Es una Ivanes RG. Déjame ver el modelo. RG 421 MSP. Color Sparkle Pink. Con el mástil de Arce. Diabasón de Arce. El diabasón es pegado. Sí. Es aparte. El diabasón. El cuerpo de las Ivanes es típico. Basswood. Que no me acuerdo cómo se llama la madera en español. Tono. Con tono, volumen. Y un control de cinco posiciones. Eso es súper llamativo. En una guitarra con dos cápsulas dobles. Handbuckers. Es una guitarra súper cómoda. No me decepcionó para nada. El mástil. Igual a todos los mástiles de Ivanes. O casi todos los mástiles de Ivanes. Súper rápido. Súper cómodo. Súper shred. El color de la guitarra. Mira. Trae un... Aquí. No sé si se ve ahí. Trae un... ¿Cómo es que se llama eso? Un binding. Un binding. Un binding. Súper bonito. Que es perlao. Es de lujo la guitarra. Es bonita. ¿Por qué quise una guitarra rosada? Muchos se preguntan. No sé. Es como que rompe esquemas. Y va bien con el negro. Con la ropa. Así es que... Amé esta guitarra cuando la compré. O cuando la vi. Siempre quería tener una guitarra con Sparkle. O no sé cómo le llaman también. Sparkle. Sparkle. Así brillante. Y esta fue la oportunidad cuando la vi en internet. La segunda guitarra que compré a ciegas. No hagan eso en casa niños. No las compren a ciegas. Pruébenla las guitarras antes de... De... Antes de comprarla. Porque se pueden encontrar con sorpresa. Ufff. Muy bien amigos. Eso ha sido todo por el día de hoy. Así es que les doy las gracias a cada uno de ustedes de mis mil suscriptores. Espero conocerlos mejor. Y... Dejen un mensaje. Dejenme un saludo abajo en la caja de comentarios. Compartan el video si les gustaron mis guitarras. Digan cuál de todas estas guitarras les gustó más. Cuál se comprarían ustedes. Cuál les gustaría tener. Etcétera. Cuál la encontraron más fea, más bonita, etcétera. Lo que ustedes quieran. Comenten. Nos vemos en otro video socrático. Nos vemos. Muchas gracias por los mil suscriptores. Chao. 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 Gracias.